Este operativo más que nada consiste en dar orientación, información y seguridad tanto a los conductores como a los pasajeros y a todas las personas que circulan por la rua. De esta forma de mantener unas vacaciones seguras, que tengan un trayecto en nuestro ámbito de competencia en nuestra región. Seguro que puedan vacacionar las personas que visiten la región con las garantías de seguridad que se requieren para que tengan una cálida estancia en el municipio, en la región. Y en parte a lo que a nosotros compete, pues hacerle la recomendación de que si manejen o no consuman bebidas de tipo obriagante, estupefaciente, que revisen sus vehículos, que respeten señalamientos y las normatividades básicas de seguridad vial. Con eso creo que garantizamos de forma inequívoca el trayecto de las personas, sea cual sea el lugar al que manejen. Tenemos la instrucción de estar en constante información con el turista, con vacacionistas, con cualquier persona que requiera de nosotros, tanto en las unidades como en los elementos o personal que tierra. Entonces de forma simultánea estaremos cubriendo lo que es la totalidad de la región para que tengan la garantía de la seguridad que se requiere para estas vacaciones. Habrá presencia de todas las instituciones y ya el número de elementos irá variando, pero va a ser de forma constante y estaremos monitoreando todo el municipio y toda la ciudad para que en todos lados se cuente con la información que la gente requiera. En el ámbito de vialidad pues que respeten los señalamientos, límites de velocidad, que no conduzcan cansados, no tomen, no bajo ningún estupefaciente conduzcan pues un vehículo de motor y en forma pues que tengan las precauciones debidas, en no pararse en lugares solitarios, oscuros y pues que preferentemente que viajen de noche, de día perdón y de lo contrario pues estaremos nosotros aquí para apoyar y servir a todas las autoridades. Estos módulos estamos precisamente para orientar y proteger y servir a la sociedad del lindo le que sea y de la ciudad que venga aquí nosotros vamos a estar para brindarles el apoyo que requieran y con mucho gusto pueden arrimarse con toda la confianza cualquiera del personal que tengamos. Estamos a sus órdenes y que con toda confianza estamos para poder garantizar la seguridad de los vacacionistas y la gente de la región. ¡Gracias!